Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar siete señales de que vas a tener diabetes mellitus tipo 2. Evidentemente es una enfermedad altamente prevalente, hemos hablado mucho en el canal y por eso es importante reconocer los datos de riesgo para prevenir los que podemos prevenir y por supuesto disminuir nuestro riesgo de esta patología y sus complicaciones. Entonces vamos a ver cuáles son estos siete señales. Primero que nada hay personas que nacen con genes ya que los hacen susceptibles a la enfermedad por diabetes mellitus tipo 2 y la manera más sencilla de saber si tenemos o probablemente tenemos estos genes es a través de la historia familiar. Si nosotros tenemos familiares de primer grado, es decir, hijos, hermanos o padres con diabetes mellitus de tipo 2, pues tenemos probablemente un riesgo incrementado versus la población que no tiene este tipo de familiares. Pongo primero este debido a que es un factor de riesgo que no se puede alterar, eso ya es algo con lo que nacemos. Entonces, por supuesto, si lo tenemos es más importante todavía conocer todos los demás y prevenirlos. Nuestro peso corporal también va a ser un factor muy importante. Ya vimos el video de qué es diabetes, que les dejo en la parte de arriba, que el tejido adiposo justamente cuando llega un punto crítico de acumulación de energía y de grasa, va a empezar a secretar grandes cantidades de hormonas de resistencia a la insulina. Por lo tanto, estos pacientes son los que desarrollan justamente diabetes mellitus tipo 2. Vamos a hacer que los pacientes, mientras más obesidad y sobrepeso tienen, más riesgo tienen de justamente diabetes mellitus tipo 2. Recordemos que las recomendaciones es que necesitamos un perímetro de cintura en hombres menos de 94 centímetros y en mujeres menos de 88 centímetros. Es tan importante este factor de riesgo que, de hecho, si nosotros perdemos un 5% de nuestro peso corporal, el control del diabetes se ve mucho más sencillo e incluso hay algunos pacientes que entran en remisión, es decir, que ya pueden dejar los medicamentos. No son la mayoría, pero existe esta posibilidad y por eso es tan importante controlar nuestro peso corporal. Tener más de 45 años también constituye un factor de riesgo, porque aunque hay diabetes mellitus tipo 2 desde que somos niños, algunos pacientes la desarrollan en esta edad, mientras más años tenemos, vamos prendiendo masa muscular, el páncreas ya no trabaja tan rápido, vamos acumulando tejido adiposo y todo esto hace que año con año vaya incrementándose nuestro riesgo. Debido a este factor tan importante que es la edad, la mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo 2 se van a dar después de los 45 años. Este es otro de los factores que no podemos controlar y que, de nuevo, hace que el resto de los factores tengamos que tenerlos súper pendientes. La baja actividad física también nos lleva a un mayor riesgo de diabetes. Hemos platicado como los músculos son de los principales órganos que se encargan de quemar, por así decirlo, esta glucosa y que nos protegen justamente de la resistencia a la insulina. Mientras más musculosos estemos, vamos a tener un riesgo relativamente menor. Aquí musculosos no me refiero a estar súper, súper tronado, pero que los músculos en todas partes del cuerpo estén sanos y estén siendo activados de manera continua. La recomendación es por lo menos 150 minutos de actividad física al día y debe ser una actividad relativamente intensa, que lleva nuestro corazón a más de 100 latidos por minuto, es decir, que nos cause un poco de taquicardia. De nuevo, esto nos está entrenando nuestro cuerpo y, por supuesto, reduce este riesgo de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina también es un factor de riesgo independiente, porque no todos los pacientes con resistencia a la insulina van a tener necesariamente diabetes. Aquí encontramos que un paciente con prediabetes tiene resistencia a la insulina. Un paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico o que tuvo diabetes gestacional, aunque se le quitara después del embarazo, ya su cuerpo no está manejando la glucosa de una manera ideal. Esto, por supuesto, constituye, de nuevo, un factor de riesgo importante para la aparición de diabetes tipo 2 ya fuera del embarazo. También aquí encontramos el hígado graso no alcohólico, que es, por supuesto, cuando el hígado se nos llena de tejido graso, usualmente, de nuevo, por esta resistencia a la insulina basal que ya tiene el paciente. Si nosotros encontramos un paciente que ya tiene esta resistencia a la insulina, su cuerpo nos está diciendo que tiene más riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 o que va caminando hacia desarrollar esta patología. Ese es el momento en el que tenemos que incidir para que no lleguemos a la diabetes y proteger, por supuesto, a nuestro paciente. Si no hacemos nada en ese momento, entonces el riesgo es muy alto y el paciente probablemente va a tener diabetes mellitus tipo 2. Hemos platicado en el pasado que los medicamentos, algunos muy particulares, pueden incrementar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 o si ya tenemos diabetes, hacer que el control sea más complicado. Aquí encontramos algunos, les voy a mencionar porque ya tenemos todo un video que les dejo en la parte de arriba, pero cosas como los esteroides usados para trastornos autoinmunes y algunas otras cosas cuando son vía oral o inyectados incrementan el riesgo de diabetes. Las estatinas tienen un pequeño incremento de riesgo, pero existente, algunos diuréticos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que cuando consumimos estos medicamentos, nuestro riesgo es un poco más alto. Esto no es que debamos suspender estos medicamentos. Si tenemos preocupación, si tenemos algunos de los otros factores de riesgo, hay que platicarlo con nuestro médico para que se decida cuál es el abordaje ideal. Entonces nunca hay que suspender ni cambiar los medicamentos sin haberlo platicado con nuestro médico, pero definitivamente algunos de estos fármacos nos van a llevar a un riesgo incrementado. De nuevo, si no podemos dejar de tomar los medicamentos porque son importantes para nuestra salud, tenemos que ser muy cuidadosos con todos los demás factores de riesgo. Finalmente, otras hormonas también participan en el metabolismo de la glucosa y también pueden actuar como hormonas contrarreguladoras de la insulina y por supuesto llevarnos a resistencia a la insulina. Aquí tenemos principalmente que los pacientes que secretan demasiado cortisol, la hormona tradicionalmente conocida como del estrés o los pacientes que tienen alteraciones de la glándula tiroidea y de las hormonas que produce esta glándula, van a tener también problemas con la insulina y potencialmente resistencia a la insulina. Algunos otros menos comunes, tumores que secretan hormona del crecimiento, por supuesto pacientes que tienen incrementado el nivel de andrógenos como en el síndrome de bariopoliquístico que ya mencionamos previamente, todos estos nos van a llevar a que si los tenemos, la insulina no funcione igual de bien e incrementa el riesgo de que nuestro paciente pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Esta es la información del día de hoy, por supuesto antes de irme quiero agradecer a algunos de los miembros que se apoyan con una donación de 1 o 2 dólares al mes y dedicarle este video a Tano, Henry Blachke, Nelson Grotzicki, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novello, Mario Eugenia Sobrino, Emmanuel Suárez, Héctor del Solar Andauro y Jorge C. Beltrán. Gracias por apoyarnos para hacer este tipo de investigación y compartirla con todos los demás de manera gratuita. En la descripción del video como siempre van a encontrar algunas referencias para que estudien más acerca del tema, con esto terminamos, cuídense mucho, hablen con su médico y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica Curs, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede por supuesto ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica Curs con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general. Si tienen por supuesto alguna duda, alguna pregunta en clinicacurs.com.mx nos pueden encontrar.